Levanto mis manos para lavarte Que cuando me tocas Siento sanarme Él me da de su amor Él me da de su paz Y yo le adoro Cada día más Yo te alabo Yo te alabo Con la fuerza de mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Con la fuerza de mi corazón Yo te alabo Él me da de su amor Él me da de su paz Y yo le adoro Cada día más Él es el mismo Jesús Que sube a los cielos Que resucitó Entre los muertos Yo te alabo Yo te alabo Con la fuerza de mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Con la fuerza de mi corazón Yo te alabo 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 Con la fuerza de mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Con la fuerza de mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Gracias Señor Por tu misericordia Señor Bendito y alabado sea tu nombre Señor Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Y yo Yo te alabo Tú Lo Qué 麼